hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángel antes de comenzar no vieron apoyarme con una suscripción hoy les traigo una serie que no es de corea pero que tiene que ver con ese país estoy hablando de besos kitty esta serie la pueden encontrar en la plataforma de netflix con doblaje de audio esta serie es un spin-off de las películas a todos los chicos de los que me enamoré de netflix tiene 10 capítulos y cada uno dura media hora en esta ocasión la historia se centra en kitty quien se cree una gran conocedora del amor ella se traslada al otro lado del mundo con el objetivo de reconectar con su novio a distancia y seguir los pasos de su madre sin embargo descubre que una relación es mucho más compleja cuando sus propios sentimientos están en peligro debo admitir que me encantó la mezcla de la comedia romántica extranjera con el estilo del k-drama kitty consiguió una beca para la preparatoria en corea donde su madre estudió y donde su novio dae está estudiando kitty no sólo va para encontrarse con su novio también quiere saber mucho más de su madre y su cultura al llegar a corea para ella todo es sorprendente y nuevo en el camino se topa con yuri en un pequeño accidente ella se ofrece a darle un aventón resulta que las dos van a la misma escuela cuando kitty llega a las instalaciones conoce la directora quien es la mamá de yuri y quien fue la mejor amiga de su madre en los 90 cuando estudiaban en ese mismo lugar pero curiosamente jina la directora desvía la atención y no continúa la conversación al llegar la noche kitty va a la fiesta de bienvenida donde se topa con un chico quien distinguió en el aeropuerto y fue algo mal educado en ese mismo momento llega dae ambos se emocionan y se abrazan con entusiasmo hasta que llega yuri pues resulta que es la novia de dae la noticia le cae como un balde de agua fría a kitty dae intenta explicarle pero yuri no ayuda de a mucho así que kitty se retira de la fiesta pero se retira con mucho estilo ella trata de conseguir un vuelo para regresar a casa mientras organiza sus cosas sus nuevos roomies llegan pero resulta que son hombres y esos hombres son dae y sus amigos convirtiendo la escena en un caos pues por error de administración lo ubicaron en el mismo lugar que los chicos dae intenta aprovechar la oportunidad para hablar con ella pero kitty no quiere saber nada al día siguiente ella coge sus cosas y sale del lugar hasta que se topa con un lugar donde su madre se había tomado fotos en su juventud kitty lo toma como una señal recordando que no solo vino por dae sino para recorrer los pasos de su madre y poder conocer más de ella anna katt karr cautivó con su personaje de kitty en las películas pasadas y nos dejaron con la duda con respecto al chico que ha conocido en corea del sur así que netflix aprovechó esa duda que nos dejó más el gracia más el gran interés que hay sobre corea del sur y la ola halio y nos regaló esta entretenida e interesante historia independiente de las películas que están basadas en un libro vamos a hablar de los personajes así que tenga cuidado que les voy a soltar unos spoilers anna katt karr interpreta a kitty quien se hace llamar a sí misma cupido además de ver cómo viaja a corea para conocer la historia de su madre y poder encontrarse con su novio podemos ver las dificultades que tiene en la escuela pues se ganó el apodo de acosadora su novio le mintió y está saliendo con otra le va mal en las clases tiene un profesor en específico que la tiene en la mira se topa con un gran secreto que se guardaba a su madre y sobre todo descubre que no sólo le gustan los hombres está en una encrucijada con respecto a sus sentimientos chai miyong lo hemos visto en el popular drama 25 21 como el hermano menor de paek jee jin también lo hemos visto haciendo de chai jun min y de ian chase en la serie de eres mi primavera también disponible en netflix en esta serie de besos kitty choy miyong interpreta a dae es hijo del chofer de la familia de la directora de la escuela y tiene una hermana menor tiene problemas económicos y procura ser el primero de la escuela para ganar la beca como necesita recursos yuri lo contrata por decirlo así para hacerse pasar como su novio lo que le trae problemas con kitty la principal encrucijada con él es que aunque quiere darse una oportunidad con kitty siente que los dos han cambiado pues en cuatro años han madurado en cierto aspecto claro hasta que él no deja de amarla jean kim interpreta a yuri es hija de un gran hotelero e hija de la directora de la escuela es bastante popular se podría decir que es la paris hilton de corea ella tiene muchos conflictos con sus padres especialmente porque niegan y no soportan la idea de que ella sea lesbiana como sus padres tienen contactos lograron separarla de julia su gran amor para tratar de calmar las cosas y poder estar con ella escondidas planea hacer pública una relación con dae ella entiende el amor que él tiene por kitty pero para asegurarse de su plan se convierte en la villana de este drama kim yo jean interpreta a jina a ella la hemos visto en la casa de papel versión coreana como word jean aquí en besos kitty interpreta a jina la directora de la escuela y la mejor amiga de la madre de kitty ella aparentemente esconde algo pues al mencionar el nombre de la madre de kitty se pone nerviosa incómoda y evade la conversación ella también se encarga de la imagen de la familia por eso obliga a su hija a dejarse de su novia sange un link interpreta a mino uno de los amigos de dae es hijo de una gran estrella televisión coreana y cree que todas mueren por él aunque está en disputa con kitty empieza a darse cuenta que tiene ligeros sentimientos hacia ella peter tron wall interpreta a alex un profesor coreano extranjero quien simpatiza fácilmente con kitty pero él también está en corea por una razón que se relaciona con el secreto de la madre de kitty no sólo nos muestran las relaciones la vida de los jóvenes a finales de preparatoria sino que también nos muestran algo de la cultura coreana por ejemplo la comida las series de televisión el senderismo que hacen la mayoría de los coreanos la tradición de la festividad de chuseok el baile tradicional coreano y sobre todo nos llenaron con mucho kpop aquí está la lista las canciones que usaron para esta serie en el que ya la que ya está en un momento no no tiene no ni el que ya que ya está en el momento no en el momento no no en el momento no en el momento no en el momento no la la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es una historia solamente para adolescentes, de verdad, en serio, denle una oportunidad. Son momentos muy equilibrados y que los va a hacer reír bastante. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar la campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima. ¡Chao!